Solo somos tú y yo, solo tú y yo, ay, ay Baby solo tú y yo, somos solo tú y yo, solo tú y yo, ay, ay Solo somos tú y yo, baby, solo tú y yo, solo tú y yo, ay Solo somos tú y yo, baby, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo Pal de envidios detrás de ti Tú y yo en el BM rojo y ella está mordida Porque contigo me fui hasta el fin Yo sé que no te quieren conmigo Son normal, se monta mi BM en mi nave espacial Ella se siente especial, ella quiere que le hagan un pasear Todas las put put con ella quieren bucear La tenés to' asfixiá'a Ese cuckoo, baby, ya está comercial Piga lo que quieras, te lo consigo Tú te vas conmigo, yo me voy contigo Yo no soy perfecto, pero soy contigo Por ti me hice un par de enemigos Solo somos tú y yo, solo tú y yo Baby solo tú y yo, somos solo tú y yo, solo tú y yo, ay, ay Solo somos tú y yo, baby solo tú y yo, solo tú y yo Solo somos tú y yo, baby solo tú y yo Se la tuya, se la tuya, se la tuya We can make it if we try Just a dover Yeah, just a dover Yeah, gladi baby Yeah Fuck your music We can make it if we try 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 We can make it if we try